Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HL y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Fallout 4, un vídeo informativo va a ser muy 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 rápido porque tenemos en el club de creación y una vez dentro del club de creación, como podéis estar observando, tenemos un nuevo mod totalmente gratuito, aparte de unas cuantas rebajas, de unos cuantos por ejemplo, el prototipo de Rifle Gauss está por 300 créditos, cuando antes estaba por 400, pero si lo ponen gratuito, mucho mejor la armadura de Sigilo China estaba por 400 créditos y la han rebajado a 300, si la ponen gratis, ya sabéis, mucho mejor la servoarmadura Hellfire estaba a 500 créditos y ahora está por 375, ya sabéis, gratis mejor y tenemos aquí la pintura para servoarmadura en negro totalmente gratuito y vamos a canjearlo con vosotros chicos, así que vamos allá aquí podemos ver unas cuantas imágenes de la misma, como podéis estar observando en pantalla y le vamos a dar a comprar compramos y directamente, ya lo tenemos, por 0€ gente, así que nada, por lo que he visto no han rebajado nada más os he dicho más o menos las rebajas que hay, de vez en cuando me meteré al club de creación para deciros y avisaros e informaros de que mod está gratis y de hecho que mods han rebajado, pero yo creo que a todos nos interesa a los que pongan gratis, y bueno gente, dicho esto, adquiridlo ya porque esto vuela, en 3-4 días no sabemos si cambiará y pondrán otra cosa gratuitamente, y como podéis estar observando, yo no he gastado ni un duro y ya tengo 4 cosas así que mucho mejor, que sigan así Bethesda, un 10 y espero que os haya gustado este grandísimo vídeo, si os ha servido para algo dejadme un grandísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias por ver el video!